Este, como todos los procesos que estamos llevando a cabo en escasos 12 meses de administración, se lleven con la mayor apertura, transparencia, que se la demuestra cuando se convoca abiertamente a través de todos los medios de comunicación, conforme dice la ley, el reglamento de contratación, no sé cuántos oferentes hay ahora, fue un proceso que se lo declaró de cierto, porque habían dos firmas que no cumplieron con los requisitos según el informe de la comisión y según la decisión del alcalde. En todo caso, yo les pido que se proceda de la misma manera, estamos transparentando el tema, tenemos más de 270 procesos subidos en el portal, hemos hecho desde ínfima cuantía hasta licitación, así que esperamos a que este proceso se lo lleve de la mejor manera. Proceda, señor presidente de la comisión. Las ofertas presentadas para este proceso de cotización de obra para la función del distribuidor de tráfico del sitio Buenaventura. La primera oferta pertenece al señor Arevalo Molina Marco Orlando, del consorcio Arevalo Alvarado. Presentada el 4 de agosto a las 14 y 51 pm. Cuesta de 358 pojas. El precio ofertado es de 516.424.15 centavos. Y el plazo para ejecución de obra es de 100 días. La segunda oferta es presentada por constructora por DACA S.A. El 4 de agosto a las 15 horas. Cuesta de 423 pojas. El precio ofertado es de 444.507.34. El plazo de ejecución es de 120 días. Y la última oferta pertenece a Guillermo Franco, Grupo Construcciones. Presentada el 4 de agosto a las 3 y 45 pm. Consta de 707 hojas. El precio ofertado es de 497.625.25. El plazo de ejecución ofertado es de 120 días. Una vez abiertos todos los sobres para este proceso de cotización, será por terminado el presente acto público siendo las 17 horas y los 23 minutos. Gracias.